La segunda conferencia Y vamos a seguir con un tema que es siempre muy tomado por Eric Lora en diversas ocasiones y en el que siempre estamos muy atentos a sus desarrollos El final del DSM y el futuro de la clínica Es un tema especialmente importante en la actualidad porque si lo que constatamos generalmente es que se van diluyendo las decisiones clínicas En Niclorán ya se refería a esto en su conferencia anterior Hay una crisis de las descripciones clínicas Lo que también vemos es que cada vez más hay una pérdida de brújula en la clínica actual Esta pérdida de las descripciones clínicas lleva también a una pérdida de la brújula de orientación clínica Incluso diríamos casi que deja de haber mapa Porque se ha confundido el mapa con el terreno, por decirlo así Se ha confundido el mapa con el cuerpo de la neurociencia Y hemos pasado de una clínica de las descripciones clínicas a una clínica de los marcadores biológicos que nos dirían ya directamente el trastorno en cuestión Sin pasar ya por la palabra del sujeto En este contexto, en efecto, es muy urgente replantear el estatus de la clínica actual Y en efecto, Niclorán ha sido alguien que ha trabajado muchísimo el declive del DSM Y nos da este título, el final del DSM y el futuro de la clínica para introducir su conversación Si, entonces vamos a pasar de lo que es para nosotros el síntoma en la civilización A como la civilización trata de describir los síntomas En tanto que pueden inscribirse en la ciencia Digamos, lo que me parece difícil es decidir a partir de qué punto voy a entrar en la historia de la crisis epistémica de las clasificaciones Para iniciar, digamos, nuestro debate voy a tomar un punto de partida cómodo que es, creo que es arbitrario Que es la publicación del DSM-5 En mayo de 2013, tomarlo como índice de esta crisis Porque esta publicación del DSM-5 Fue el punto de auge de un proceso de 20 años De 15 millones de dólares investidos en pagamento de todas estas miles de horas de reuniones De los más grandes especialistas en el mundo Que durante todo este tiempo Discutieron con una virulencia De las cuales las universidades europeas Ahora no tienen más idea El procedimiento y todo este proceso de fabricación Vinculado a las universidades americanas Son los productos de un lugar en el cual Hay siempre conflictos de intereses A todos los niveles Entre los expertos y la Big Pharma Y los grandes laboratorios de psicofármacos Pero es un país del mundo en el cual La intensidad De las apuestas De los debates No son Mediatizadas Por Las burocracias sanitarias Hay un choque de universidades Que En los cuales los expertos Tienen divergencias muy fuertes Y lo manifiestan Y cada una de estas universidades Teniendo un poder Tal Que Implica un choque Al mismo tiempo De teorías Y de personas Que hacen el interés Del debate En los Estados Unidos Y estos debates Fueron muy intensos Al interno Entre expertos Que participaban En la Task Force Que incluía Miles De psiquiatras Expertos Y al exterior Por ejemplo Uno que se hizo El más El héroe Denunciando El DCM5 Fue el director Del DCM4 El tipo Considerando que Hasta el DCM4 Todo iba bien Y que ahora Con sus ineptes Colegas Del DCM5 Todo iba mal Entonces Era esta posición Extraña De ver denuncias Del tipo Que fue responsable Del DCM4 Y del DCM3 Atacando al DCM5 Como algo Que se había Vuelto loco No reconocían Su 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 niño Preferido En este monstruo Que crecía Sin fin Este proyecto DCM Que duró 35 años Tenía la vasta Ambición De producir Una clínica De inspiración Lógica Lógico Positivista De manera Coherente Una clínica Que apuntaba A un lenguaje Artificial Que se Pudiera imponer A los profesionales Médicos Para eliminar Toda imprecisión Todo deslizamiento De O equivoco O malentendido Esta clasificación Tenía La ambición Lógico Positivista De acabar Con las imprecisiones De la babel De las tradiciones Clínicas Locales De los distintos Países El provecho De una lengua Que pudiera Designar De manera Rígida Si podemos Retomar Este término De crítica Las categorías Clínicas Soñadas Como Perfectamente Distintas Sea cual Sea En realidad La comorbididad Que era No Reabsorbida La voluntad De universidad De la lengua Clínica Se realizaba Se realizaba Por las definiciones Clínicas Llamadas Operacionales Es decir Inmediatamente Verificables Hay que recordarse Que ya Lacan En 1955 Un texto La cosa Se burlaba Del término Operacional Que escribía Con guiones Para desprenderse De lo racional Como lo Operacional Sería De una Racionalidad Superior A la Racionalidad Porque Inmediatamente Verificable Según procedimientos Lógico Positivistas Pero Finalmente Son las Definiciones Operacionales Que han Ganado El proyecto DSM Y que Lo ha Conducido A su Impase Fundamental La Forma Lógica Elegido Por el DSM Con estas Definiciones Operacionales Era La De un Árbol Un Árbol Que Clasifica Las Enfermedades Mentales Sobre Un Modelo Botánico De Género Especies Subespecies Presentado Por Primera Vez Por LINE En El Siglo XVIII En su Sistema De la Naturaleza Adoptado Luego Por Darwin Es la razón Por la cual Esta Elección Lógica Considera El Epistemólogo Canadiense Ian Hacking Considera Esta Forma Lógica El Error Fundamental Del Proyecto Que Proviene De un Punto De Partida No Criticado Que Que Quedó Como Lo No Pensado Del Sistema A Pesar De La Complejidad Enorme Del Sistema De Su Sofisticación Estatística Que Mobilizó Probablemente Los Mejores Teóricos De Las Estadísticas Biológicas A Pesar De Esto Jaquín Subraya Que No Hay Ninguna Razón Por La Que Las Enfermedades Mentales Pudieran Depender De Una Clasificación Botánica Que Quedó Ya Descripta Como Un Límite De La Descripción De La Locura Por Michel Foucault En Su Historia De La Locura Pero Que Renovada Apenas Por El Proyecto Logico Positivista Se Instaló A Todo A Lo Largo Del Proyecto De DSM 5 Y Mismo Por Ejemplo En La Crítica Que Hacía Alain Frances El Director Del DSM 4 A Los Del DSM 5 Consideraba Que El Proyecto DSM Con Su Clasificación En Arbol Quedaba Perfectamente Vigente Y Justificada Y Presentaba Como El Gran Proyecto Clasificador Del DSM En La Línea Línea Darwil Y Añadía Mendeleev Cuando Precisamente Lo Que Subraya A King Es Que Lo Que Demonstró Mendeleev Es Que La Naturaleza Si Responde A Una Clasificación De Los Elementos Primarios Pero Esta Clasificación No Tiene Nada Que Ver Con La Clasificación En Arbol La Clasificación De Los Elementos Hechos Por Mendeleev Precisamente Revela Un Modo De Organización Matemática De Los Elementos Fundamentales De La Naturaleza Que Obedecen A Una Lógica Que Tiene Nada Que Ver Con Esta Descripción Botánica Que Tiene Que Ver No Con Los Elementos Sino Que Con La Reproducción Con Las Leyes De La Reproducción Que Permiten Esta Descripción En Árbol Entonces Aquí En Un Artículo Destructor Sobre El DCM 5 Consideraba Que Probablemente Este Proyecto Sea Considerado Como Una Reducción Al Absurdum Del Proyecto Botánico En El Campo De La Locura Y Como Su Última Formulación Entonces Se puede Decir Que Es Su Última Formulación El Proyecto Lógico Positivista De Los Años 80 Del DCM3 De Spitzer O Que Era Que Era Más Bien Final De Los 70 Complicado Por Los Refinamientos Estatísticos De Los Psicólogos Obtuvo Una Supuesta Fiabilidad Interjueces Pero Lo Que Eso Muestra Es Finalmente Que La Lengua Positivista Era Perfecta Pero Que Finalmente No Designaba Nada Uno De Los De La Separación Producida Es El Enorme Aparato Finalmente Produjo Una Quiebra En El Momento De Su Publicación Entre Los Practicantes De La Disciplina Los Practicantes Los Psiquiatras Como Practicantes De La Disciplina Clínica Y Los Investigadores Supuestamente En cargo De La Ciencia Y Y esto Y esto Es Que Constató O Esta Separación Fue Pronunciado Por El Director Del National Institute Of Mental Health Americano 15 15 Días Antes De La Publicación Del DSM 5 En Una Comunicación Rotunda En Su Blog Que El Blog Del Director Del National Institute Hizo Que La Publicación Que Iba A Hacerse Finalmente No Cambiaba Mucho Entre La Versión DSM 4 Revisado Y el DSM 5 Que Finalmente Decía Su Fuerza Era La Fiabilidad Interjueces Y La Debilidad Que Daba La Ausencia De Validez Científica Es Decir Que El Tipo Con Una Declaración Así Arruinaba Los 15 Años De Preparación Entre La Forma Del 4 Revisado Y 5 Y Toda La Casuística Increíble Que Hay Que Leer De Los Miles De Horas De Discusión Finas Sobre Que Incluir Que No Incluir Para Definir Los Síndromes Y Cómo Y Cuánto Tiempo Hay Que Tomar En Cuenta Esto Resume Cada Vez Horas De Discusión Y El Tipo Considera Que Finalmente Estos Son Discusiones Bizantinas Que Finalmente No Apuntan A Nada Y Es La Razón Por La Cual Él Consideró Que El Nacional Instituto Que Tiene Una Misión De Investigación No Puede Apoyarse En Clasificación De Este Orden Mismo Con Las Instituciones Internacionales Tipo La ICM Internacional Classification Of Mental Disease No Configura Que Todo Esto No Vale Nada Y Ha Más Bien Él Mismo Liderado Un Proyecto Dentro Del Institute Of Mental Health Que Llama Research Domain Criteria Que Quiere Solamente Tomar En Cuenta Elementos Objetivables Científicos Que Por Ejemplo Que Son Signos Objetivos Y No Signos Observables Signos Objetivos En El Sentido Que Son Objetivables Por Procedimientos Científicos Como Neuro Imagen Marcadores Genéticos Probables Artelación De Funciones Cognitivas Y Circuitos Neurológicos Dentro Alterados Dentro Del Triple Registro Cognición Emoción Conductas Y Ahora La Recolección Y El Acuplamiento De Estos Elementos Se Hace Sin Respectar Las Categorías Clínicas Comúnemente Admitidas De Modo Que No Son Sino Efectos De Superficies Y Decía Entonces El Tad Insel El Elector El Nacional Institut Reorientará Su Investigación Lejos De Las Categorías Del DSM Con Vistas Al Por Venir Sostendremos Proyectos De Investigación Que Se Liberen De Los Límites Actuales Es decir Límites Actuales Considera El Proyecto Mismo De Clasificaciones Tipo DSM O ICM O Las Variantes Nacionales Sea En Francia España Etc Considera Todo eso Como Obstáculos Epistémicos Cosas Viejas Que Impiden Pensar Lo Real Entonces Pasado El Primer Estupor Enseguida Comenzó Dentro De De Asociación Americana De Psiquiatría El Control De Daños El Spin Control Y El 14 De Mayo 2003 13 Justo Antes Del Congreso En el Cual Se Va Mostrar El Resultado Y La Publicación Del DCM El Nuevo Presidente De La Asociación Dar Jeffrey Liberman Firmó Con Incel Una Carta Llamada Declaración Común Sobre El DCM 5 Y El Research Domain Clateria Para Garantizar Con Seguridad Que Cada Proyecto Tenía Su Pertinencia Esto Era Control De Los Daños Pero No Cambiaba Nada La Ruptura Era Completa Entre De Un Lado Un Sistema Que Conserva Para Los Practicantes Su Vigencia Porque Es Una Clasificación Y Es Un Sistema Que Puede Al Mismo Tiempo Aplicarse A Las Compañías De Seguros Y También Las Administraciones Del Estado Es Decir Define Por Cada Categoría Los Deberes Y Los Derechos Vinculado A Todo Diagnóstico Entonces Esto Para Los Practicantes Es Imprescindible No Se Puede Practicar Sin Esto Especialmente En Estados Unidos En El Cual No Hay Un Acceso Tipo Como En Las Burocracias Sanitarias Europeas En El Cual Un Sujeto Viene A La Consulta Y Tiene Un Derecho A Una Consulta Mismo Si Tiene Un Diagnóstico En El Sistema Americano En El Cual No Hay Un Solo Jugador Como Se Dice It's Not One Player For All Como Es Un Sistema Múltiple De Mutuales Prepagas Cosas Del Estado Etc. El Unico Lenguaje Común Es Un Sistema Es El DCM Que Permite Circular Y Abrir Derechos Y Deberes De Manera Clara Más O Menos Entonces Digamos Por un Lado Los Practicantes Son Llevados A Esto Pero Que Es Considerado Por Los Investigadores Sin Ningún Fundamento Científico Es Algo Como Una Una Cosa Para Los Para El Día Pero Nada Que Ver Con Una Investigación De Ciencia Seria Este Tipo De Quiebra Es Como Por Ejemplo En Francia François Jacob Que Fue Premio Nobel De Biología Decía Que Para Resolver Cuando Era Instituto Pasteur Decía Que Para Resolver La Locura Consideraba Que Había Que Sacar Todos Los Médicos De Los Hospitales Y De Las Consultas En El Cual Pasan Su Tiempo A Hablar Con La Gente Y Prescribir Cinco Medicamentos Solos Y Decir Esto Puede Muy Bien Ser Hecho Por Un Médico Generalista Y Dame Todos Estos Psiquiatras Que Son Listos Y Yo Le Voy A Poner A La Investigación Fundamental Y En Cinco Años Vamos A Descubrir De Verdad Donde Esa Cuál Es la Causa De La Enfermedad Médica Es Es un Poco El Efecto François Jacob A Nivel In C Ahora Entonces El National Institutes Quiere Vincular Su Proyecto A Las Investigaciones Sobre El Funcionamiento Y La Modernización Del Cérebro De La Brain Initiative De La Administración Obama Usted Se Recuerda Hubo Durante Diez Años La Década De La Enfermedad Mental Abierta Por Clinton Y Esto Terminó Con El Proyecto De Seme Y Sus Fracasos Ahora Se Abre Proyecto Brain Initiative En El Cuar Hay Efectivamente Una Inversión Masiva Sobre Todo Lo Que Se Puede Grabar De Funcionamiento Del Cérebro El Problema Es Que La Del Punto De Vista De La Ciencia Fundamental La Modalización Del Cérebro Está En Sus Balbuceos Y Como Lo Dijo Un Comentador Del Scientific American La Situación En Que Tenemos Es Un Poco Parecida A La De La Genética Antes Del Descubrimiento La Doble Hélice Hay Mucho Material Pero Este Material No Se Ordena Según Principios Entonces Más Bien Hay Un Exceso De Material Se Podría Decir Que No Solamente No Hay Más La Mapa Tipo Clasificación En Árbol Lo Que Tenemos Son Multiplicaciones De Mapas Según Las Hipótesis Entonces Que Rigen Digamos Regiones Limitadas Del Funcionamiento Tipo Neurocerebral Entonces Al campo Le falta Un principio Organizador Así Que Está Lejos De Poder Unir Los Diversos Índices Biológicos Con Los Niveles Clínicos Observable Denunciar La Ausencia De Pertinencia Científica Del Proyecto DSM No Modifica El Hecho Que No Haya Nada Para Reemplazarlo Y Más Bien Abandona A Los Pacientes En Una Época De Restricción De Créditos A Todos Los Niveles A La Internación En Hospitales Cada vez Más Larga O En La Prisión O En La Medicación Excesiva De Una Población Cada vez Más Numerosa Por Un lado Este Abandono Y Por El Otro Lo Que Hay Es El Big Brother La Vigilancia Generalizada Para Escuchar Grabar Gracias A Los Poderes Fenomenales De Cálculo De Los Que Disponen Las Burracias En General Es Es Sanitarías Y De Seguridad Cada vez Mejor Integradas Si El Instrumento TSM5 No Ha Permitido Ningún Descubrimiento Se Ha Revelado Como Un Instrumento Poderoso De Gestión De Poblaciones Asignando Los Sujetos A Casos Cada Vez Mejor Calculables Por La Lengua Administrativa Ampliando Luego Los Usos Administrativos De Estas Categorías Fuera Del Campo Sanitario Por Ejemplo En El Campo De Los Seguros De Los Derechos Sociales De La Justicia Y Esta Extensión De Las Categorías Clínicas Esta Extensión Al Principio Americana Es Ahora Global Y Este Instrumento De Gestión Encuentra Sus Límites O Bien Su Fracaso En La Creación De Burbujas Inflacionistas Donde Los Sujetos Se Encuentran Ordenados O En Las Cuales Quieren Ser Ordenados La Asignación A Las Categorías Calculables Por La Burocracia Sanitaria Los Usos Y Los Deseos De Los Que Hay Se Hay Asignados Son Imprevisible Incalculables Por Las Burocracias Hay Deslizamientos Que Se Producen Sin Cesar Dando Lugar A Lo Que Se Llama Un Efecto Jabón Algo Que No Cesa De Deslizarse Mientras Los Responsables Quieren Reducir En Seguida Las Epidemias Estatíquicamente Constatables Modificando Criterios De Definición Pero Esto Choca Con Los Deseos De Los Sujetos Por Ejemplo Que Desean Ser Considerados Como Hiperactivos Entre Especialmente 35 Y 45 Años Para Poder Consumir Anfetaminas De Manera Legal Estar Más Productivos O Incluso Deseando Ser Considerados Como Bipolares Porque La Etiqueta Es Menos Estigmatizante Que Otras O Ser Considerados Como Asperger Para Tener Acceso A Un Programa De Educación Especial Las Remodelaciones Clasificatorias Desorientadas Producen Efectos Contradictorios Por ejemplo Hemos constatado La salida De las Clasificaciones De las Patologías De la Mayor Parte De las Conductas Consideradas Como Sexualmente Desviadas En el Siglo Anterior Pero Se Acompaña De una Patologización De múltiples Aspectos De la Vida Cotidiana Hasta De las Emociones Más Corrientes La Extensión Cada vez Más Acusada Del Diagnóstico De la Depresión Es El Ejemplo Más Chocante Pero En todas Partes Se Derrumban Los Límites Entre Lo Normal Y Lo Patológico El Fin De Una Época Supone Siempre Extraños Sobresalto Salimos De un Momento En el Cual Estuvo Instalado Un Paradigma Dominante Que No Dejaba Otra Oposición Que En Los Márgenes Es Ahora Todo El Campo Que Está Atravesado Por Nuevas Contradicciones Entre Científicos Fundamentalistas Burocracias Sanitarias Públicas Y Privadas Defensores De Tradiciones Clínicas Diversas Y Los Que Apelan A Las Clínicas Del Sujeto Poderes Cuando Digo Burocracias Sanitarias Públicas Y Privadas Quería decir Por Ejemplo Que Ahora La Empresa La Más Potente De Tratar De Presentar Un Sistema Integrado De Cálculo De Índices Biológicos Es Google Y Google Está En Contra De Todas Las Burocracias Nacionales Quiere Hacer Una Definición Y Una Clasificación Global De Las Enfermedades Mentales A A Partir De Algo Que Es Transnacional Global Y Que Supera Incluso La Tradición De Los Del Nacional Institute Of Mental Health De Este Conflicto Hemos Visto Algo Precisamente Muy Paradigmático Es Que El Director De National Institute Tomás Ince Después De Haber Constatado El Fracaso Del Programa DC Después De Haber Dejado El Proyecto De Clasificación Research Domain Criteria En Un Estado Que Es Un Estado Nascendi O Más Bien Un Estado De Multiplicidad De Referencia Que No Permite Tomar Decisiones A Nivel De De La Procacias Entonces Dejó La Dirección Del Nacional Instituto Y Pasó A Google Y Ahora Es El Director Del Departamento De Salud Dentro De Google Que Ahora Se Llama Alphabet Dentro De Y Ha Retomado Su Proyecto De Hacer Algo De Un Cálculo A Partir De Índices Estrictamente Objetivables Con El Poder De La Potencia De Cálculo De Google Se Puede Decir Que La Gran Aplicación La Gran Apple O App Del DC No Funcionó Entonces Va a Tratar De Hacer Múltiples Pequeñas Apps Que Van A Entrar En Nuestros iPhones Para Calcular Nuestro Estado De Salud Mental Y Vinculado Por supuesto Hay un Tratamiento En Temporal En Hospitales Referencias Psicátricas Compañías De Seguros Todo Integrado En En El Nuevo Proyecto Vemos Vemos Lo que Aparece Creo Que Ahora Que Es El Punto En Que Estamos Después De Esta Publicación Y Esta Lectura Es La Crisis Epistémica Que Hace Que Todo El Modelo De Pruebas Está En Crisis El Modelo De Pruebas Aceptadas Y Es Crucial En El Proyecto General De Reducción Del Campo De Salud Mental A Un Como En La Medicina En General A Un Campo Regido Por Pruebas Claras Evidence Based Medicine En El Pruebas Se Verifica Que El Sistema De Pruebas Está En Crisis Y Voy A Darles Algunos Ejemplos Por Ejemplo Mientras No Por El Momento No Tenemos Ideas Claras Sobre El Funcionamiento De La Brain Iniciativa Americana Pero En El Equivalente Europeo El Human Brain Project Son Entrados En Conflicto En Conflicto Muy Agudo Los Representantes De Las Neurociencias Experimentales Y Los Que Modelizan De Madera Matemática El Funcionamiento Del Cerebro El Conflicto Se Ha Vuelto Tan Agudo Que Hubo Una Parálisis Total Y Fue Necesario Entre Los Dos Hacer Una Llamada A Un Representante Un Mediador Eminente Representante De Las Neurociencias Por Supuesto Alemanas Que Arbitro Entre Henry Markham Que Era El Liderazgo De Los Modernizadores Matemáticos Y Stanislas Dehén Francés Que Era Representante De Las Neurociencias Experimentales Entonces El Comprometido Que Fueron Forzado A Firmar Los Dos Partidos Es Muy Severo Para Markham Y Para Los Modelizadores Es Decir Que El Proyecto Ahora Se Quitó Se Sacó De La Escuela Politécnica De Lausanne Para Pasar A Ginebra Y No Está Más Markham En Dirección En Su Comité Internacional Universitario Bien Etologéneo Que Ahora Maneja El Proyecto Etc Pero Por lo Tanto Markham No Denuncia Y En El Mismo La Misma Semana En El Cual Se Anuncia El Hecho De Que Se Le Quitan El Proyecto Para Pasarlo A Las Neurociencias Experimentales La Misma Semana En Octubre De 2015 Él Hizo Saber En Una Conferencia De Prensa Convocada Que Había Conseguido La Construcción De Una Sección De Cerebro De Rata Completamente Modelizado En Un Ortenador Es Una Modelización De Treinta Mil Células Seretales El Problema Es Que Treinta Mil Células Es Nada Si Se Confronta A Las OCHenta Y Cinco Mil Billiones De Neuros Humanos Entonces El Cambio De Escala Entre Treinta Mil Y Ochenta Y Cinco Millardos Millardos No es Millones 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 Entonces El Debate Continúa Y Es Por Seguro De Que Vamos A Precisamente Asistir A La Lucha Continua De Un Bando Y De Otro Que Cada Vez Uno Va A Ser Parte De Sus De Sus Logros Contra El Otro Etc La dificultad De Artificial La Clínica Existente Con El Campo De Las Neurosciencias Deja Un Vacío Abierto Y Que Trata De Colmar La Tal Medicina De Precisión Según El Termino Utilizado Por Incel La Medicina De Precisión Que Trata De Oponer A Las Grandes Series Estatísticas De La Evidence Based Medicine Que Definen Más Bien Un Promedio Definen Una Una Entidad Media Aplicable A Todos En No Apoyándose Sobre Los Resultados Sacados De Estas Grandes Series La Medicina De Precisión Quiere Al Contrario Hacer Funcionar Toda La Potencia De Cálculo Sobre Un Individuo Un Precisión En Tanto Que No Se Apoya En Las Grandes Series Se Apoya En El Cálculo De Todo Lo Conocido De Un Individuo Y Esto Es Más El Camino De Google Y De Toda Su De Su Universo Entre La Empresa Llamada Cálico Que Quiere Como Objetivo Hacer Retroceder La Muerte Nada Menos O O Los De La Universidad De La Singularidad Y Que Tiene Proyectos Un Poco Delirantes Sobre Las Múltiples Maneras De Aumentar La Humanidad Y Estos Proyectos Son Tan Extraños Que Finalmente Han Terminado Por Inquietar Los Accionarios De Google Y Que Han Pedido Que Se Calman Un Poco Y Se Focalizan Más En Proyectos Viables Y No En Toda Esta Zona Un Poco Extraña De La Misma Manera Que Hay Estos Conflictos A Nivel De La Brain Initiative Que No Permiten Tanto Apoyarse Con Seguridad Sobre Esta Modellización Vemos Que También En La Psicología Y En El Campo De La Psicología En General Se Ha Publicado En El Año Pasado Toda Una Serie De Estudios Que Muestran Que Los Sistemas De Las Evidence De Las Pruebas Están En Crisis No Se Puede Como Se Dice Replicar Los Estudios Psicológicos Y Esto Fue Fue Digamos Establecido Por Un Conjunto De Investigadores En Diversas Universidades Que Uniman Americanas Que Han Publicado Un Estudio En Nature Y Que Subrayan La Dificultad De Reproducir Estas Experiencias Psicológicas Por La Debilidad Que Tienen En General Las Series Constituidas Para Estas Supuestas Grandes Delicciones Y Entonces Había Gran Dificultad A Interpretar Los Resultados Y A Definir Los Perímetros Exactos Y Entonces La Que El Debate Es Muy Agudo Entre Los Investigadores De Lo Que Se Llama El Open Science Collaboration Y El Departamento De Psicología De Harvard Que Él Que Trató De Sostener Sus Posiciones Y Sus Investigaciones Y Hay Una Guerra Abierta Se Puede Decir Que Estos Estudios De Crítica Interna Al Sistema De Las Probebas Retoma En Lo Que En Biología Ha Instalado Un Tal Bionidis Que Es Griego De Origen Pero Que Hizo Sus Estudios En AFA Después Y Que Publicó Un Artículo Famoso En El Primero De Una Serie En 2005 Que Se llama Why Most Published Research Findings Are False Porque Los Principales Resultados De Las Investigaciones Publicadas Son Falsos Y Yoni Diz Que Es Un Tipo Encantador Un Genro De Las Matemáticas Desde Su Infancia Cuando Pasó A Harvard Impresionó Los Tipos De Harvard Por Su Habilidad Y En Harvard Han Vistó Muchos Chicos Listos Para Impresionarles Hay Que Realmente Tener Algo Particular Un Carisma Especial Y Impresionó De Manera Tal Que Yoni Diz Finalmente Regresó En Grecia Y Fundó Un Departamento En La Universidad De La Isla En Nación Y Ahora Funciona Como Un Tipo De Juez De Todas Las Investigaciones Médicas En El Mundo Con Una Verificación Muy Importante Y Que Los En Psicología Imitaron Digamos La Poder O Digamos La Invención De Yoni Diz De Constituir Ahora Un Sistema De Meta Evidence La Verificación De Las Pruebas Por Las Pruebas Porque Hay Efectivamente Una Crisis Muy Importante De La Misma Manera Si Ya He Dicho Que Se Puede Constatar Que Con Las Supuestas Burbujas Inflacionistas De Diagnósticos Una De Las Cosas Es Que Las Burocracias Sanitarias No Pueden Vigilar El Uso Que Hacen Los Sujetos De Los Diagnósticos Que Tienen De Las Etiquetas Biopolíticas Que Se Les Dan Y Por Ejemplo Lo Hemos Visto En Japón Por Ejemplo En Japón No Había La Tradición Clínica Nacional No Había La Idea De Depresión Los Japoneses No Conocían La Depresión Lo Que Conocían Era La Exhaustión Completa Y La Muerte En El Trabajo Esto Si Lo Conocían Pero Era Del Lado De Los Hombres Entonces La Introducción De La Depresión Por Los Grandes Laboratorios Que Querían Darles Antidepresivos Tuvo Un Efecto Paradójico Primero Permitió A Los Hombres Antes De Alcanzar La Muerte Completa El Karoshi De Caer Muertos Poder Enviar Signos De Malestar Reconocidos Y Lo Gran Cambio Fue Que Las Mujeres Han Obtenido El Derecho De Quejarse De Que Eran Deprimidas Mientras Que Era Absolutamente Extraño A La Cultura Japonesa Incluso El Caso Famoso De La Princesa De La Familia Del Emperador Que Sufre De Una Depresión Masiva Desde Anios Era Imposible Reconocer Que Era Deprimida Y La Introducción Al Mismo Tiempo Se Puede Describir Esto Como Una Victoria De Los Grandes Farmacos De La Industria Que Va Poder Tener Mercado Japones Y Darles Tantos Antidepresivos Que Aquí Pero Al Mismo Tiempo Vemos Los Efectos Incalculables De Empowerment Del Lado De Las Mujeres Y También De Los Salarymen De Los Tipos Que Pueden Manifestar Se Fuera De Lo Que Eran Las Límites Reconocidas En La Cultura Lo Que Se Puede Decir Es Que Esta Crisis De Los Sistemas De Prueba En Psiquiatría Muestran Que Hay Un Real Que Se Manifiesta Dentro Del Campo De La Salud Mental Y Que Pone En Duda La Vigencia De La Evidence Based Medicine A Un Nivel Digamos Como Nivel De Referencia Más Bien Lo Que Demuestra Es Que Es La Crisis De La Evidence Base Que Es Interesante Es Más Bien La Multiplicación Del Sistema De Las Pruebas Que Hace Ver Que Hay Un Real Que Insiste Pero Por El Psicoanálisis Este Real No Es Solo Las Crises De Descripciones Simbólicas De Este Real Para El Psicoanálisis No Se Que Se Manifiesta Dentro De Este Real Fuera De Las Normas Del Sujeto La Subversión Fundamental De Las Categorías El Carácter Básicamente Fuera Normas Del Sujeto El Decir Delacro Todo El Mundo Es Loco En Este Sentido Tiene Un Eco En El Proyecto De Alain Frances Que He Criticado Pero Reconozco Cuando En Sus Críticas Dice Algo Que Va En La Buena Dirección Cuando Dice Que El Frente A Esta Clasificación Quiere Restablecer Una Normalidad Quiere Saving No Pero Lo Que Llamas La Normalidad Es Que Todo Todo El Mundo Es Un Poco Enfermo Descentrado Excéntrico Desfasado Y Esto Es Lo Que Llamamos La Existencia Del Sujeto Es Esto Que Hay Que Tiene 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 Falla No Es Una Entidad Positiva Es Más Bien Manifestación De Una Falla Que No Cesa De Insistir Sea En Descripción De La Locura En El siglo XVIII Sea En Descripción Actual De La Locura Con La Ciencia Que Tenemos Incluso En Sus Avances Y Toda Su Tecología Algo Se No Cesa De Lo Inscritis Gracias Muchas Gracias Eric Loran Vean Ustedes Las Razones Que Hay Para Escuchar Y Leer A Eric Loran Porque Además De Que Uno Está Siempre Al Tanto De Las Últimas Referencias En El Mundo De La Ciencia De 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 La Salud Mental Además Puede Entender La Importancia De Leer Esa Crisis Desde La Enseancia De La Can No Nos Es Ajeno Sino Que Es Algo Que Debemos Saber Leer Y Poner A Nuestro Cargo También Ese Real Que Insiste Al Que Se Refería Aureli Loran Se Ve También En La Crisis Actual De Los Sistemas De Clasificación De Sistemas Cientificistas De Abordar Lo Real De Lo Mental Si Eso Designado Actualmente Solo Para Iniciar El Debate Supongo Que Bastantes Preguntas Quería Simplemente Preguntarle ¿Cómo Ve Este Empuje A De Los Por Ejemplo De 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 Los Intentos De Abordar El Trastorno Mental Ese Empuje A Lo Singular Después De Pasar De Las Grandes Definiciones Generales Hay Un Empuje A Lo Singular Hasta El Punto De Que Se Toma Como Muestra Solo Un Individuo Casi Una Muestra Única Diría Un Farmacólogo En lugar De Estadísticas Ir A Solo Un Subjeto Para Abordar Eso Es Un Empuje A Lo Singular Y A La Nos Encontramos Cada Vez Más Con La Aparición Subrayaba Estos Últimos Meta Análisis Que Han Puesto De Relieve Que Alrededor De Un 65% De Los Experimentos Publicados Y Contrastados Alrededor De Un 65% No Eran Reproducibles Finalmente Lo Que Es Realmente Una Proporción Enorme Entonces Tenemos Un Empuje A Lo Singular Y Un Empuje A Lo No Reproducible Que Se Pone Cada Vez Más De Manifiesto Mi Pregunta Es Si No Es Un Terreno Abonado Para La Experiencia Psicoanalítica Vamos De Tres En Tres También Gustavo Si Mi Pregunta Es La Siguiente El Impas O La Crisis A La Que Se Ha Llegado Con El DSM No Muestra Al Mismo Tiempo Un Fracaso Mucho Mayor Que Es El Siguiente El Proyecto Del DSM A Pensar De Todas Sus Críticas Todavía Formaba Parte De Una Concepción De La Medicina Que Prácticamente Ha Llegado A Su O Caso Definitivo Es 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 Una Medicina Que Insisto Con Independencia De Nuestras Diferencias Respecto A Sus Principios De Investigación Seguía Siendo Una Medicina De La Subjetividad Con El Paso Al Brain Project Se Pasa A Una Medicina que está radicalmente apoyada en una base de ingeniería. Es decir, es una medicina que no puede funcionar sin un apoyo decisivo de la ingeniería, es decir, de la técnica. Con lo cual, cuando usted plantea efectivamente la manera en que Google interviene en este proyecto, en todo este debate, esta nueva lucha, lo que asistimos es algo que los médicos en los Estados Unidos o ciertas voces médicas en los Estados Unidos están advirtiendo y es que se está empezando a desarrollar una lucha no del todo declarada entre la medicina y la ingeniería, en donde los representantes de la ingeniería consideran que la medicina es algo que dentro de muy poco tiempo va a ser innecesaria. Sí, agradecerle a Luis Lorán que haya situado la cuestión de la salud mental donde conviene, es decir, en el campo de lo político, para subrayar justamente que llevarlo al campo de la ciencia no se hace sin trampas. Realmente hay que situar que estos debates son muy silenciados en el ámbito, por lo menos aquí. Entonces, a mí me evocaba en gran parte uno de los puntos que Ghibriol subrayó en Río que tiene que ver con lo que él llamó cierta época de no lugar. Este punto, digamos, en el cual la responsabilidad es lo que produce mayor horror. Entonces, yo pensaba realmente que hay que pensar que lo que horroriza hoy a aquel que se sitúa ante alguien que tiene un padecimiento de tipo clínico tiene que ver con la posibilidad de tener alguna responsabilidad. Y eso tiene que ver, por supuesto, con la cuestión del panóptico en el que se envuelve, por ejemplo, el ámbito universitario, pero no solo, sino con el hecho de que hay palabras que ya no se pueden usar. Por ejemplo, parece una tontería, pero en las facultades de psicología la palabra inteligencia está en desuso. ¿Por qué no se puede medir bien? ¿Por qué el WIS, que es una cosa vieja, hay que utilizar pruebas más cortas para medir cosas más mínimas, más únicas, digamos, no? Y entonces, el punto interesante es que también la palabra psicosis está estrictamente, prácticamente prohibida, genera, yo lo he comprobado con colegas que no tienen nada que ver con el mundo del psicoanálisis, pronunciar esa palabra genera ya de por sí cierta inquietud. Y junto con eso está la promoción del continuum. Y este continuum me parece que tenemos que poder tratar de leerlo como algo que es relativamente nuevo. Una cosa es el paso de los años 80, que es la introducción del DSM 3D, las estadísticas, como lo que permite dirimir qué es un trastorno, qué no, con el punto este mínimo de lo que es significativo para una prueba estadística. Hoy en día tenemos otro tipo de continuum, que es el, lo ha evocado Eric Lohan, que es los Big Data. Es este cálculo incesante, infinito, que realmente se ve también en los estudios de genética. Hoy en día ya no se busca el gen, sino cierta combinación, ¿no? Y en ese punto infinito, tocamos esta cuestión de que sería posible captar lo único sin ninguna clase de acto. Y en ese sentido me parece pertinente lo que dice Miquel. Es decir, realmente creo que es un buen momento para el psicoanálisis. Porque realmente... En fin, ya me cae. Sí. Voy a empezar después con la pregunta de Gustavo sobre este conflicto ingeniería-medicina. Efectivamente, se puede decir que estamos en la nueva etapa del conflicto entre el saber del clínico, el saber del practicante, y el saber estatístico, actuarial, como se llama también. Este saber que, digamos, es un tal en el 57, el tal Mel, M-E-H-L, que era un psicoanalista y que al mismo tiempo fue presidente de la Asociación Americana de Psicología, y que introdujo precisamente las estatísticas en los Estados Unidos, las estatísticas biológicas dentro del campo de la salud mental. Y mostraba que son las series estatísticas que pueden prever más el desarrollo de la enfermedad que el juicio clínico. Y también, él, apoyado también en un tal Kalman, Daniel Kalman, que tuvo un premio Nobel sobre la medicina, no, no, Kalman lo tuvo en Economía, que fundó la economía comportamentalista, que era también reducir su idea. Kalman fue un psicólogo israelí que su primera hazaña fue demostrar que el ejército israelí tenía un programa de selección de los oficiales, de los candidatos a formar oficiales. Y esto era por juicio de los, de otros oficiales que designaban candidatos. Y él construyó un proyecto perfectamente artificial, o sea, de psicológico, a ceguera, y demostró que su sistema funcionaba cada vez mejor que el juicio de los practicantes oficiales. Esto fue su, esto que le permitió ser becado en el Departamento de Psicología en Nueva York. En Nueva York encuentra a Rapoport, en Rapoport, y trabaja entonces en el grupo de Rapoport, sobre, Rapoport trabajaba sobre el texto de Freud, el proyecto de psicología para científicos, y quería hacer de esto un modelo psicoanalítico, deorológico, etc. Y Kahneman pasó para allí. Y después adoptó, entonces, Kahneman, finalmente, después de 20 años de trabajo, es el que fue famoso diciendo que finalmente tenemos, hay dos procedimientos, dos niveles de funcionamiento, tenemos los procedimientos de reacción inmediata, tipo Blink, como un libro de divulgación lo hizo, y el sistema a largo de relación, que es el sistema de cálculo, de pruebas, etc., que permite realmente calcular. Entonces, todos los errores que hacemos en la vida, es porque creemos demasiado en el Blink, en los que nos da de inmediato, y no creemos suficientemente en el sistema de prueba, etc. Esto, Kahneman en la biología, Mel en la psicología, y los ingenieros, es todo esto, es tratar de realmente matar el deseo de los clínicos, demostrarles que son inútiles, efectivamente, obtienen un efecto depresivo sobre el deseo del practicante, que siempre, esto es precisamente el conflicto, entre los que dicen que la medicina tiene que transformarse, como la industria aeronáutica, antes tenían los pilotos, ahora los pilotos son útiles muy poco tiempo, mejor dejar hacer el computador, y como en el Airbus, en el cual todo funciona como computador, y hemos visto los problemas que pueden surgir, por ejemplo, con el vuelo Río AF447, que hemos tomado hace poco, que cayó en un momento dado, cuando precisamente el computador no tenía los datos para hacer funcionar el sistema, y los pilotos no eran formados para responder a este tipo de urgencias. Tenemos entonces un conflicto, efectivamente, probablemente, que va a agudizarse, que va a ser parte de, de las, y presentar síntomas, que vamos a necesitar comentar. Efectivamente, los textos que hago sobre esto, es realmente tipo, work in progress, comentario continuo, de los síntomas que se producen en estos campos, en el cual la extensión de científica, produce fenómenos que nos interesan, porque demuestran cada vez, de manera distinta, algo de un real que no cesa de inscribirse. Y a través de todos estos conflictos, estoy de acuerdo, por lo que el velo que resolvió Gustavo sobre una de las manifestaciones que no había abordado esto, y que me parece muy vigente. Entonces, Miquel decía, cómo situar esta, la medicina de precisión, centrada sobre un individuo, frente a estos, el cálculo de grandes series. Creo que es la manera con la cual ellos, los que están pensando esto, tratan de definir un cálculo individual que al mismo tiempo tiene una extensión universal, virtual. Porque todo el cálculo que se hace en uno, el más singular, se vuelve entonces completamente universal. Hegel lo decía de esto, que lo más singular, al mismo tiempo, es el más universal. Pero si algo se puede definir en uno, y obtener un resultado, inmediatamente se vuelve global. Y no depende, digamos, de todo el proyecto Google de cálculo, abre un campo, efectivamente, que no es la lucha entre ingenieros y practicantes técnicos, es más bien la lucha entre las burocracias nacionales que tienen unas bases de datos nacionales. Por ejemplo, todos los hospitales, cada hospital del mundo tienen base de datos extraordinarios. Todos los exámenes clínicos que son depositados en los archivos, dan, una vez recalculados, dan informaciones de las cuales los que han recopilado esos datos hace 20, 30, 40 años, no tenían idea en el momento actual lo que se puede deducir, la secuencia genómica que se puede deducir y ver después cómo las enfermedades se desarrollan, etc. Y así que hay una lucha a nivel, el derecho de saber a quién van a pertenecer estas bases de datos biológicas que son depositadas en los sistemas de salud. Y por ejemplo, pequeños estados como Islandia, Islandia que hace poco era después de la crisis de los subprimes, era completamente quebrada. Entonces, el Estado para comprarse algo, una margen de maniobra, vindió a la empresa californiana, me escapó el nombre, muy conocida, que compró la base de datos biológicas de Islandia en todo el sistema de salud. Y como Islandia es un pequeño país que tiene un sistema de salud muy desarrollado, entonces, el lazo entre el nivel clínico observable y el nivel de la base de datos, los datos biológicos recopilados, es muy fácil a juxtaponer y entonces tienen esperanzas de esta empresa privada de poder calcular mucho más eficazmente que el sistema de las las cosas al nivel individual de los individuos que componen esta base de datos y para sacar enseñanzas que inmediatamente podrían ser entonces propuestas al planeta entero con un modelo que permitirían a cada uno cual sea lo que la burocracia sanitaria del país reconoce o los practicantes clínicos consideran útil o no útil como examen podrían inmediatamente dirigirse a Google y pagar una suma enorme para tener un examen digamos transnacional que podría dar supuestamente un tratamiento individual esto va a entrar en ya por ejemplo con las medicaciones de alto nivel sobre los cáncer y unas enfermedades autoinmunes tratamientos que pueden hacer quebrar cualquier sistema de salud tipo seguridad social tipo sistema europeo ahora cuesta tanto el tratamiento individual que solo los millonarios pueden comprarse el tratamiento contradicciones por ejemplo en Francia el debate en la medicina del cáncer por el momento la competición entre las burocracias sanitarias los fabricantes de medicación etcétera y el peso de la medicina ha permitido que no haya una ruptura y que todos los enfermos de cáncer pueden tener acceso a este tipo de tratamiento pero esto no va a durar vamos a entrar en batallas mucho más fuertes y ya en Inglaterra en el cual el sistema distinto han renunciado a obtener el derecho a los tratamientos de punta y imitan de manera decisiva el coste que cada uno al cual puede tener acceso todo este tipo de debate entre el singular y lo universal va a manifestarse en nuestra civilización en peleas y debates digamos en el cual algo va a surgir al mismo tiempo esto que es al nivel científico como tal al nivel del sujeto de lo que llamamos el sujeto lo que se manifiesta cada vez más como lo incalculable o lo que escapa al cálculo de lo mejor tipo lebniziano se puede decir esta idea de todo lo mejor se puede calcular que hay algo incalculable que se inscribe va a restaurar una dimensión efectivamente del sujeto en tanto que se manifiesta a través del imposible del cálculo y puede creo ser un apoyo para definir nuestra concepción de lo que colma o que permite digamos percibir el límite del cálculo es el límite del cálculo o límite del discurso efectivamente hace que un acto es necesario y es efectivamente esto que el límite del cálculo y del conflicto entre ingenieros practicantes etc y que lo más que se manifiesta un límite en el cálculo lo más la necesidad de un acto como se dice en un contexto de no saber absoluto en un contexto de no saber en un contexto en el cual no se puede saber todo hay la dimensión de responsabilidad y de acto en este nivel es esto que al nivel político Laclau hizo con su idea de hegemonía que parece que gusta tanto en el límite del discurso entonces en un momento dado se necesita un acto hegemonía hay que tomar efectivamente una decisión en un momento dado porque no se puede calcular todo y efectivamente este tipo a todos los niveles la idea del acto que viene un acto subjetivo y de responsabilidad ética que viene cormar el hecho de que no podemos esperar el cálculo final que va fuera de toda subjetivación va a permitir dar la solución esto nunca para nosotros es un ideal o la ficción del saber absoluto hegeliano esto no va a producirse entonces implica efectivamente la necesidad de un acto en el campo en el cual se manifiesta esta imposibilidad pero la paradoja es que al mismo tiempo que estamos en una época la época del uno como lo ha subrayado Shakanan en la misma época en la cual todo se calcula aparece más la falla en el discurso y en el cálculo y que entonces si se restaura la necesidad del acto de la misma manera que vemos esto tomar una nueva vigencia dentro del campo de la política en todos los países europeos y América Latina etc la misma la que vemos esto vemos esto también en el campo de la política y tenemos que animar efectivamente favorecer los debates acerca de esto para hacer percibir que lejos de reducir o de aplastar o de hacer desaparecer la idea del sujeto más bien efectivamente una nueva vigencia del acto se impone en nuestras disciplinas hay tres preguntas más una secuencia de tres preguntas que pediría que fueran breves precisas Paco Roca Vicente Palomera y Ancha Rayo Frey Paco Roca Quisiera agradecerle Eric Loran el que me haya hecho descubrir este programa de Google del que había oído algo pero no con tanto detalle y ello me ha llevado a pensar hasta que punto la evolución de la clínica que esto supone entraría como en la conferencia anterior se hablaba de la mujer como un síntoma en la cultura en una cultura en la que se ha pasado de la democracia que valdría para esta entidad media aplicable a cada individuo a la idea de un individuo ajeno a la democracia como ente singular desvinculado de todo que propone el discurso neocapitalista si en la primera en la medicina basada en la evidencia esta individualidad podía contenerse en expresiones como autoayuda autoestima o incluso autoconceptos de uno mismo esto también se propone como entidad de discurso para entender esta clínica esta clínica de un individuo solo donde lo que sería universal es justamente esta condición de solo de este individuo de único no de uno sino de único tampoco entiendo bien que clínica propondría más allá de la vinculación de cada ciudadano como único a los remedios que permitirían acallar su silencio mientras que en la idea anterior que sería democrática malestar podía entenderse como un partido un partido vicente lo más extraordinario y es muy corta la pregunta de lo que se desprende de su comentario extenso y su trabajo de elaboración sobre estas coyunturas que usted ha explicado es que podríamos decir así de lo que se trata en definitiva es de la forclusión en todo esto del clínico nosotros hablamos desde el discurso de Colacán decimos en la ciencia es un discurso que forcluye el sujeto pero lo que vemos aquí es la cara que puede tomar esto que no es sujeto como tal sino el clínico es decir el clínico eminente o el clínico aquel al que cada lugar uno se dirigía porque tenía una trayectoria una habilidad eso que Lacan conoció y que comentaba alrededor de lo que había sido un libro de Foucault que es el nacimiento de la clínica ahora ya no lo que usted nos dice se podría resumir no sé si está de acuerdo que habría que escribir o ya se está escribiendo la muerte de la clínica es decir la clínica está siendo concluida el llamado al acto es precisamente la evocación de la necesidad del retorno de algo que era el gesto y el acto del clínico hay una memoria unas memorias que escribió Oliver Sacks antes de morir que es muy interesante como él evoca la dimensión junto a sus investigaciones neurológicas etc. Oliver Sacks evoca la figura del clínico muchas veces que había en él a pesar de todo su historia complicada como él siempre reivindicaba y mantuvo a pesar de ser el gran neurólogo ensayista él siempre mantuvo una relación con la clínica incluso él mantuvo un análisis larguísimo de muchos años hablando hoy el periodista sobre la duración de un análisis creo que son 30 o más años tratamiento analítico con su psicoanalista en Nueva York que lo mantenía en una posición digamos muy viva en su debate sobre la cosa que lo habitaba pero quiero decir yo creo que podríamos decir ahora que el libro ya no es nacimiento de la clínica de Foucault sino había que escribir el libro en la muerte de la clínica Ángela en primer lugar gracias a cada uno y una por esta situación que nos hemos dado y me he ido del hilo de su primer decir señor Rodrán respecto a la cuestión mujer y esta cuestión entre Oriente y Occidente más o menos ahí vamos a arrancar ya está la piel allá vamos a taparla hasta donde sea hombres y mujeres implicados en eso y hay una pequeña diferencia pero en su segundo decir para mí la diferencia ha estallado porque ahora Oriente y Occidente ya en ese ir a la esencia de la enfermedad mental y se me han conectado y desconectado cosas de mujer enfermedad mental Oriente y Occidente lo que en un principio me parecía que había una diferencia en su segundo decir ha estallado Oriente y Occidente ya no tienen tanta diferencia respecto a la enfermedad mental digo lo que hay lo que hay es que Oriente y Occidente no tienen tanta diferencia frente a la ciencia es esto que por ejemplo interesó a Lacan Lacan cuando fue si tenemos Oriente en el sentido no en la charla anterior Oriente era más bien Medio Oriente era más bien el Medio Oriente y de la religión islámica que tiene su extensión en el Extremo Oriente pero pero si tomamos el Oriente en el sentido por ejemplo de Japón y China cuando Roland Barth fue en Japón en su libro el ensayo que escribió a la poeta decía que lo que le gustaba en Japón era la interpretación incesante japonesa que hacía que en Japón no había un significante amo final ni la ciencia ni la religión siempre había una pluralización y Lacan contesta él que a pesar de la traducción constante que constata en Japón considera que esto no hacía obstáculo al discurso de la ciencia esta notación que figura en el que no sé en el de introducción al lector japonés si eso es y este a pesar de parecer dichar por qué lo dice así al pasar precisamente muestra que la relación complicada de Japón a la ciencia más complicada aún que la de China porque Japón se pudo aislar durante acontecidos de los desarrollos de la ciencia pero el día en que se abrió en la época del Maiji inmediatamente los científicos japoneses alcanzaron niveles comparables al occidente y esto es una divergencia entre digamos la observación de Lacan y Barth acerca de la función y del discurso de la ciencia y que en las lenguas naturales es claro que no no hay obstáculo a la ciencia sea a través de las lenguas y las distintas lenguas y las distintas culturas la apertura al discurso la posibilidad del discurso de la ciencia efectivamente se abre sea pero de manera es muy interesante de ver cómo se se realiza entre Oriente y Occidente pero si si tomamos digamos esto de la forcrucción efectivamente del clínico yo yo diría que digamos el tema hay que ver que no es la oposición entre ciencia y juicio clínico del uno solo la con mismo se burla en los escritos de los clínicos que piensan tener un un órgano especial del un sentido clínico magnífico etcétera la cosa se burla de esto diciendo que es un narcisismo desenfrenado y que tiene nada que ver con la operación que él propone de precisamente no fiarse a su supuesto juicio clínico que sería extraordinario sino a la lógica del caso y Lacan se burló de los psicoanalistas que había conocido especialmente estos psicoanalistas que tenían una práctica larga de experiencia etcétera los didactas y Lacan tiene flechas fuertes contra ellos denunciando la prepotencia que pensaban tener y que se fundamenta este famoso juicio clínico la escucha el equivalente del juicio clínico en el campo del psicoanálisis era la supuesta escucha extraordinaria que pensaban tener algunos didactas y Lacan le hacía absolutamente reír tenía hacía bromas sobre esto y quería arruinar esta prepotencia del didacta reenviando a lo que él consideraba necesario tener la lógica del caso y la construcción del caso como tal en su armazón lógico entonces era no una oposición el clínico solo frente a algo más allá de la clínica como la lógica como también lo constata Lacan no es no es pasando su tiempo a recibir pacientes y haciendo clínica todo el día que uno aprende el teorema de Gödel hay que pasar tiempo hay que dejar los pacientes y aprender lo que es el teorema de Gödel y después uno tiene una clínica más informada y más precisamente vigente porque ha importado algunos instrumentos para producir la lógica adecuada del acto no hay una oposición entre el acto y su fundamento lógico algo que sobrepasa la dimensión clínica en la clínica hay un más allá de la clínica entonces Lacan trató de producir el clínico lacaniano que era un clínico informado sobre la lógica de su acto y no desanimado más bien animado darle el gusto del acto analítico informal esto era el desafío de Lacan incluso en el pase en la medida en que se revela a uno el fundamento lógico de lo que fue la experiencia de su cura apoyarse en esto para animarle a este acto poder reproducir la necesidad de una decisión de un deseo decidido pero apoyado en una lectura lógica de la experiencia lo que queremos es efectivamente practicantes clínicos que lejos de abandonarse a una posición depresiva aceptar su forclusión más bien un clínico que pueda al mismo tiempo apoyarse sobre lo que no cesa de inscribirse en los cálculos pero que de la imposibilidad del cálculo absoluto deduce el deseo del acto y Sarkes fue efectivamente un neurólogo un poco chifrado interesante entrañable y con esto ver como él recuperó el deseo de su acto y probablemente necesitaba los 30 años de psicoanálisis para mantener este deseo vivo en él sin desbordarse demasiado y efectivamente animar esto de la misma manera que Lacan animó un psicoanalista nuevo tipo que puede apoyarse en datos de los cálculos de la lógica etcétera etcétera y animarse en su acto de la misma manera podemos favorecer y tratar de a partir de este paradigma nuevo tratar de animar dentro de nuestros colegas que reflexionan sobre las paradojas epistémicas del sistema de la ciencia precisamente animarles a mantener vivo este deseo del acto en una civilización que trata de a un cierto nivel de apagar de siempre hacer todo para desanimar la dimensión del acto ir en contra y favorecer los debates pero no a favor de un clínico perdido en el orgullo de su supuesto juicio individual y el delirio que tiene aislado en esto no animarles en esta dimensión informada del acto en esta dimensión de un acto Gracias. 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 Gracias.